Vamos a ver este vídeo para que chequen. Aquí este chinito, no sé, japonés, está yendo abajo de su mueble. Primero, esta rejilla cuesta como 200 pesos. Las prensas con las que está agarrando, cada una ha de estar alrededor de 150-200 pesos. Vayan a su mano. Ya hizo, son cuatro rejillas. Las correderas aquí, que está utilizando, la más barata que yo conozco, está alrededor de 80 pesos. Y no se usan de ese modo. Están desarrolladas para que carguen así, no así. Porque puede pasar que cuando las saquen, empiecen a colgarse. Ya está haciendo su adaptación. Está acomodando con cinchos. Es una buena idea, pero la encuentro un poco cara. Se me hace mejor que el contrato de un carpintero y le haga estas pequeñas bandejitas. Es un agalustinismo bueno, pero se me hace caro. Al final, vas a gastar alrededor.